Vamos Nooo Nox 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 nox! Que he hecho? Because he gets atrasado. No sé cómo pueden acabar Se ha dado mamá huevo Sí Me cago en Dios Tú eres mi capitan en estas waters I am alarmed I'll lay my weapon down for you Either pick me up or you can shoot me down You are my pilot, please don't let me drown I am alarmed But I'm an army when I'm with you Cause when you pick me up, you never let me down You are my captain in these waters now You make me fall No, 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 yeah Come on Let's go Let's go Now let's go Okay, what it will do Let's go Hola que tal a todos, que tal están? Dios mio! Si yo ya que me iba a seguir la... dentro de los cuadras, hasta que vi el concepto de que ibas Coño! Pero... Casi 3000 Son 4000 800 Samuel, quieres mandar un saludo? Hola! Samuel saluda! Hola! Para que te conozcan no puedo... Necesito que se lo hace, no es normal! Yo no! En serio Samuel! No! Hola! Bueno, el es mi hermano! Está en su vida, en su vida, en su vida, en su vida... Pero si! Se pasó... Bueno! Adiós a todos!